Roberto abre los ojos lentamente. Se deslumbra con una luz muy brillante. Al intentar levantarse, siente una punzada en su cabeza. Y al acercar sus manos, se da cuenta que tiene una venda. El nerviosismo va aumentando debido a la gran confusión. Baja su pie izquierdo de la cama. Al primer contacto, siente dolor en el tobillo. Decide ignorarlo. Baja su pie derecho. Se respiración se está acelerando, mientras la misma pregunta se repite en su cabeza. ¿Dónde estoy? Cuando estaba dispuesto a levantarse, escuchó como la puerta que tenía justo enfrente estaba siendo abierta. Su corazón se comenzó a acelerar aún más. El rechinido de la puerta se apoderó del silencio. ¿Natalia? Pregunta Roberto. No sé quién es Natalia. Yo me llamo Juan y seguro estarás muy confundido, pero podemos explicarte si me acompañas a la sala. Responde Juan. Roberto, aún confundido y algo desconfiado, decide hacer caso. Juan le ayuda a salir de la habitación. Ya en la sala, ve a dos personas más. Una mujer que se presenta como Diana y una adolescente llamada Joana. Roberto se sienta en un sillón y exige que le expliquen la situación. A lo que Diana, antes de contar lo sucedido, le pregunta qué es lo que recuerda. Él contesta que su último recuerdo es estar en el coche regresando a su casa, cansado pero emocionado para ver a su prometida que no había visto en todo el día. Tocándose la cabeza por el fuerte dolor, vuelve a preguntar qué es lo que está pasando. Todos se quedan en silencio por unos cuantos segundos. Diana dice que es algo muy difícil de explicar. Nadie encuentra las palabras correctas para continuar. Lo único que sale de su boca es decir que todo comenzó hace tres días. Roberto se empieza a alterar, exigiendo de una forma más agresiva que alguien le explique qué está sucediendo, cuestionando por qué no está en un hospital. Incluso se levanta del sillón, levantando cada vez más la voz. Igualmente, Juan se levanta para tratar de calmarlo. Roberto, simplemente se harta y muy molesto, dice que se irá sin más. Juan lo toma fuertemente del brazo. Si sales, vas a morir. A duras penas pudimos salvarnos, dice Juan algo temeroso. Joana se levanta con los ojos llorosos y también le pide que no abra la puerta. Roberto, incrédulo, cuestiona a qué se refieren. Tranquilas, la salida está asegurada. Nada podrá entrar, si es que nos haces caso, menciona Juan. Roberto solo los mira confundido. Yo vi cómo le arrancaron la mitad de la cara a mi papá, con una sola mordida. Y luego, mi papá intentó hacer lo mismo conmigo, dice Joana con la voz temblorosa, mientras Diana la abraza. ¿Eso me recuerda a muertos vivientes? Cuestiona Roberto. No diría que están muertos, pero algo así, responde Juan. Roberto aleja Juan con un empujón, para posteriormente comenzar a reír de una forma irónica, pareciéndole algún tipo de broma elaborada. Y simplemente comienza a dirigirse a la salida, la cual tenía unas cuantas tablas de madera atravesadas. Juan intenta detenerlo, pidiéndole que les debe creer. Roberto simplemente lo ignora. Juan, sin más remedio, lo somete usando toda su fuerza. Ya en el suelo, ambos comienzan a forcejear duramente, hasta que justo fuera de la casa, se escucha. No, por favor. ¡No! ¡Ayuda! Es uno de ellos, dice Juan en voz baja. Roberto le dice que solo es alguien pidiendo ayuda, que deben ver qué es lo que pasa. No te dejes engañar. Ellos ya no son humanos, responde Juan seriamente. Joana se cubre los oídos mientras que Diana la abraza más fuerte. Segundos después, escucha como alguien intenta abrir la puerta de una manera muy brusca. Se oyen golpes muy fuertes mientras escucha el llanto de quien tocaba la puerta. Posteriormente, Roberto se levanta. Se dirige a la sala de nuevo. Si esos son zombies, ¿por qué pueden hablar? Pregunta Roberto aún en tono bajo. No sabemos qué son exactamente, pero puede que lo hagan para confundirnos. ¿Como una especie de trampa? Responde Juan. Bueno, voy a suponer que todo esto es real. Aún así, debo ir a buscar a mi prometida. Perdónenme, dice Roberto algo apenado. Juan por su lado intenta explicar que como hay zombies justo afuera, si abren la puerta, pondrían en peligro a todos. Además, le hace ver que está herido. Salir solo sería una sentencia de muerte, según sus palabras. Roberto está insistente en que no puede quedarse ahí. Todos lo intentan convencer hasta que Joana saca un teléfono, el cual Roberto reconoce el instante. Es el suyo. Joana explica que en las notificaciones hay varios mensajes, pero destaca el nombre de pastelito, asumiendo que es su prometida, cosa que el mismo Roberto confirma. Al abrir su teléfono, el cual tenía poca carga, ve que hay cuatro mensajes de voz. Diana le cuenta que el internet está fallando, pero que seguramente esos mensajes los alcanzó a recibir antes de que empezara a fallar. Un poco temeroso, Roberto desbloquea su teléfono. Abre WhatsApp, percatándose de los mensajes que recibió de otras personas, pero solo se centró en los de su prometida Natalia. Abre el chat, ve esos cuatro mensajes de voz, y con el dedo tembloroso, los reproduce. Hola amor, sé que no estás en el trabajo, pero quería avisarte que ya llegué a la casa. También quería decirte que tu mamá me mandó mensaje. Dijo que nos hizo galletitas, y tú sabes que adoro las galletas que es tu mami. Así que, por favor, que no se te olvide pasar por ellas, Roberto. Te amo, guapo. Te extraño. Amorcito, intenté llamarte, pero supongo que estás en una junta. Oh, me empecé a ver en Facebook y Twitter que la ciudad es un caos. Por favor, háblame en cuanto puedas. Siempre pongo nerviosa. Te amo. Amor, he intentado llamarte varias veces. Estoy muy asustada. Me parece que está pasando algo muy raro. Por favor, ven rápido, te necesito. Te amo. Un hombre entró a la casa. Me, me mordió. Tuve, tuve que, yo tuve que, no tenía otra opción. Tengo mucho miedo. Por favor, ven. Ay, duele, duele mucho. Te amo. Tenía el celular en silencio porque estaba en una junta. Vi las notificaciones, pero entre tantas, solo pensé. Ahorita contesto. Si las hubiera escuchado, quizá. Dice Roberto. Diana intenta consolarlo, poniéndole la mano en el hombro. Ese se quita bruscamente y se va al cuarto. Roberto se recuesta y escucha el primer audio. Una, dos, tres veces y así sucesivamente hasta quedarse dormido. Ay, mamá. Se quedó en estación de trabajo, pero quería avisarte que ya llegué a la casa. También quería decirte que tu mamá es un momentaje. Dijo que nos hizo galletitas, tú sabes que adoro las galletas con tu mami. Así que, por favor, que no se te olvide pasar por ella, Roberto. Te amo, Roberto. Abrió los ojos de repente, escuchando la voz de Natalia. Se levantó de la cama, abrió la puerta y al comenzar a buscarla, guiada por su voz, la encontró sentada en la sala. Fue rápidamente a abrazarla. Cuando le tomó la cara para verla detenidamente, se precató que donde se supone debían estar sus ojos, no había nada. Eran cuencas vacías. Esto asustó a Roberto, el cual retrocedió. Natalia le comenzó a repetir una y otra vez. ¿Dónde estás? Roberto trató de explicarse, pero luego cambió a un me abandonaste. En su desesperación, se puso en el suelo abrazando sus piernas, pidiendo perdón constantemente. Natalia se levantó del sillón, soltando lo que parecía ser sangre negra de sus ojos, nariz y boca. Se acercó a su oído, diciéndole, no puedes salvar a nadie. Le empezó a tocar toda la cara, cubriéndolo de esa sangre negra. Roberto sentía una gran ansiedad. Quería que todo parara, pero… despertó. Entendió que era una pesadilla. Extrañamente, sentía su rostro húmedo. Al tocar su cara, se dio cuenta que tenía unas gotas de un líquido negro extraño. Se asustó, pensando que era otro sueño, pero justo Diana entró a su cuarto, pidiéndole que la acompañe. Al sentirse incómodo en la habitación, decidió acompañarla. Al salir, ella le comentó que había un hombre afuera de la casa, que parecía ser un humano, ya que logró entablar una conversación con él. Roberto se acercó a la puerta y comenzaron a hablar. Era un joven muy asustado que rogaba que lo dejaran entrar. Ambos decidieron confiar. Buscaron un martillo para quitar los clavos de la madera y poder abrir la puerta. El joven entró, abrazándolos y explicando que un hombre le intentó robar sus cosas, por lo que terminó lastimado, pidiendo un teléfono para llamar a la policía, cosa que les pareció bastante extraña. Pero justo cuando iban a explicarle, Juan despertó y se acercó a ellos, cuestionándolos a base de gritos porque dejaron entrar a un desconocido, a lo que Diana explicó que pudo entablar una conversación con él, por lo tanto, no era alguien infectado. ¿Infectado? Pregunta el joven. Juan resalta la herida que tiene en su brazo, asegurando que sí podría estar infectado. Roberto le hace retroceder para que se puedan sentar en la mesa del comedor. Juan se aleja, yendo a la dirección de la salida. Pareces un poco confundido. ¿Sabes lo que está pasando? ¿Has estado más tiempo afuera? Pregunta Roberto. Perdón, pero no entiendo de qué hablan. Afuera no. Mientras el joven respondía, recibió un fuerte golpe en la nuca con el martillo, por parte de Juan. El chico cayó al suelo. Subsecuente, Juan no empezó a golpear en la cabeza múltiples veces con el martillo. Los otros dos se quedaron en shock por la impactante escena. Roberto recobró la conciencia y lo detuvo, alejándolo del cuerpo. Al verlo a la cara, vio como no solamente tenía mucha sangre, sino de ese mismo líquido negro que tenía al despertar, cosa que lo desconcierta, por lo que se aleja un poco de él. No podemos confiar en nadie. Posiblemente seamos los últimos humanos que queden, dijo Juan mientras arrastraba el cuerpo. Roberto y Diana se quedaron ahí pasmados por toda la escena. Ni siquiera pudieron dormir, por lo que se quedaron platicando un buen rato, hasta que más tarde en la madrugada, Juan salió disculpándose. Pero Diana inmediatamente lo cuestionó por el cuerpo, a lo que él simplemente dijo, no se tienen que preocupar por eso. Cosa que le cerró la sangre a ambos, ya que lo dijo como si fuera cualquier cosa. Posteriormente colocó la madera otra vez en la puerta. A la mañana siguiente, Juan intentaba hacer plática como si no hubiera pasado nada, cosa que tenía bastante incómoda a Diana. Sin embargo, Roberto decidió seguirle el juego y les platicó un poco sobre Natalia. La noche volvió a caer. Mientras Juan hacía unas cosas en su cuarto, los demás platicaban de lo sucedido, explicándole a Johanna. Roberto por su lado recalcó que el joven parecía no saber nada de lo que estaba pasando, por lo que se cuestionó, ¿y si todo es una mentira? A lo que Johanna dijo que no, ya que ella vio con sus propios ojos cómo se transformaba su papá. Tal vez la situación no es tan grave como él dice. Podría haber una oportunidad, dijo Roberto mientras ellas lo miraban con duda. Vámonos de una vez, menciona Roberto. Ambas confundidas aceptan escapar con él por el temor que les estaba generando Juan. Se preparan en la medida de lo posible, se ponen sus tenis y se dirigen a la salida. Diana y Roberto estaban quitando las tablas, usando como palanca un palo de escoba, aprovechando que los clavos no estaban tan bien puestos. Lo logran hacer. Abren la puerta y al salir esperaban ver un completo caos. Incluso temían encontrarse con algún infectado, pero al poner un pie afuera, se dieron cuenta que todo estaba tranquilo. Incluso Roberto vio una pareja de chicas que caminaban como si nada. Hasta lo veían extraño, cosa que lo confundió tanto que provocó que se detuviera debido también al dolor de su tobillo. En eso, Juan lo embiste por la espalda, para posteriormente darle un fuerte golpe en la cabeza, que lo dejó inconsciente. Tan solo veía oscuridad y escuchó la voz de Natalia que le dijo, Roberto, despierta. Roberto está amarrado a una silla. Enfrente tiene a Joana y Diana amarradas también a una silla, solo que ellas tienen una bolsa que les cubría la cara. Se podía escuchar el llanto de ambas. Roberto empezó a rogar que las dejara libres mientras intentaba zafarse. En eso, de una habitación salió Juan, con un machete en la mano, el cual tenía sangre seca. Roberto seguía insistiendo en querer ser liberado. Incluso comenzó a amenazarlo. Yo lo vi. Todo es una mentira. No hay ningún apocalipsis zombie. Ellos no son reales. De una manera alterada recrimina a Roberto. Él tan solo está jugando contigo. Responde Juan muy calmado. ¿Por qué nos tienes aquí? Cuestiona a Roberto y Juan se queda callado por un momento. ¿Sabes? Uno de mis más grandes sueños siempre fue tener una familia, pero lo veía imposible. Hasta que todo esto empezó hace unos meses, las encontré a ellas. Aunque me pareció demasiado bueno para ser verdad, porque estábamos con otras siete personas. Pero el apocalipsis me dio el mejor regalo de todos. Los mató a cada uno de ellos y solo quedamos nosotros tres. Él me dio este gran regalo. Cuenta Juan mientras toca constantemente el cuerpo de Diana. Roberto solo lo mira confundido. Dejó de forcejear porque el terror se apoderó de él. Su respiración se sentía cortante. Las lágrimas brotaban de sus ojos como una fuente. Sentía como el corazón se le iba a salir. Debiste hacerme caso. Por tu culpa, él tuvo que... Dice Juan mientras le quita la bolsa a ambas. Las dos tenían ese líquido negro saliendo de sus ojos, boca y nariz. Su piel se veía muy pálida y lo único que hacían era llorar. Ahora ellas están así, pero no importa. Yo sigo amando a mi querida esposa e hija. Decía esto mientras le daba un beso a ambas en el cachete y ellas lo intentaron morder. Cuando vio más detenidamente a Juan, se percató que de su nariz también estaba saliendo ese líquido negro. Solo déjame ir. Quiero estar con Natalia, por favor. Es lo único que pudo decir Roberto. Él ya se encargó de Natalia y me dio permiso para castigarte, dijo Juan mientras se acercaba a él con el machete mientras las lágrimas brotaban de Roberto. Ahora serás el alimento de mi amada familia, dijo Juan mientras Roberto comenzaba a rogar por su vida. Deberías estar agradecido, Roberto, dijo Juan mientras ahora le salía el líquido negro de los ojos y boca. Juan se acercó al oído de Roberto para decirle. Ahora eres uno de nosotros. Así que, por favor, que no se te olvide pasar por ellas, Roberto. Te amo, loco. Te extraño. Bien. Loco. 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 Gracias por ver el video.